DJ Walter ¿Qué tal? Buenos días. Soy Ariel, camionero. Hoy me desperté, como hace varios días, escuchando noticias del coronavirus, de la pandemia. Este no es un mensaje político ni nada por el estilo. Es solamente para llamar a la sociedad que hoy los camioneros tenemos prioridad de circulación. Para que no falte nada, para que no haya desabastecimiento. Hoy tenemos esta misión. Importante misión. De poder circular, de poder... Y este mensaje es que vamos a hacer, tratar de hacer todo lo posible. Todo lo posible para que no haya desabastecimiento. Y este mensaje no es ni por Alberto, ni por Mauricio, ni por Cristina. Ni por Néstor, ni por cinco presidentes en una semana, ni el doctor de todos los argentinos. Ni los viajes a la estratosfera. Esto es por Argentina. Mi Argentina. Mi Argentina, mi país. Hace muchos años perdimos una guerra. Y hoy nos toca librar esta batalla difícil. A todos, a todos los argentinos. No solamente a los camioneros. A los choferes de colectivo, a los choferes de ambulancia. Y a todos, a todos, a todos los que hacemos que este país sea lo que es. Entonces, es un compromiso de todos. De todos. De todos nosotros. No vamos a defraudar. Vamos a tratar de hacer las cosas como se tienen que hacer. Solo pedimos respeto para todos y entre todos. Que nos respetemos. Lo más importante, como país. Así que espero que el mensaje sirva. Como dije, no tiene ninguna razón política ni nada por el estilo. Y lo tenemos que combatir entre todos. Fuerza mi Argentina. Y viva la patria. Viva la patria. El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional.